Un hombre fue arrollado por un trailer la noche del miércoles en la salida a Basolo. El masculino fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado en código rojo a un hospital de la ciudad. De acuerdo a los datos recabados por las autoridades, el masculino intentó cruzar la carretera Irapuato-Abasolo frente al trébol cuando fue impactado por la pesada unidad. En el momento que era atendido por los paramédicos señaló que era vecino de la comunidad San Roque y se llama Juan Barbosa Hernández de 46 años de edad. Al área llegaron elementos de camino quienes se encargaron de asegurar el área para que los socorristas ni las personas que se acercaron a ver qué pasaba sufrieran otro accidente. En el lugar testigos dijeron que el chofer del trailer se dio a la fuga pues no se detuvo a ver qué había pasado dejando al hombre a su suerte. ¡Gracias!